No me verás sin intentar seguir un sueño No me verás nunca caer si me levanto otra vez Me escucharás tú cada vez prendas la radio No me verás sin esta lira que ya es parte de mi piel Hoy me pregunto cuál es mi suerte Hoy decido mi destino, le hago caso al corazón Los de arriba pueden caer bien bajo No confíen en la suerte, el que no debe no la teme Hoy nuestra calle está muy dura Porque toda esa gente ya no mira más allá Hoy la violencia está muy cruda Hay que dar un paso más, no lo puedo aceptar Nunca dejes de soñar No me verás sin intentar seguir un sueño No me verás nunca caer si me levanto otra vez Me escucharás tú cada vez prendas la radio No me verás sin esta lira que ya es parte de mi piel Y tú lo sabes Y es así, es el ADN Llegamos a este mundo y fue solo por amor Hoy queremos que nos escuchen Que esta canción no sea olvidada Que te llega al corazón Hoy te digo que ya llegó el día No le ganas paso a paso Así está mucho mejor Siento que esta vez cambió mi suerte Tírate a la espalda ese problema sin razón Viene tu futuro, todo va para ganador Hay que dar un paso más No lo puedo aceptar Nunca dejes de soñar No me verás sin intentar seguir un sueño No me verás nunca caer Si me levanto otra vez Me escucharás tú cada vez Tendrás la radio No me verás sin esta lira Que ya es parte de mi piel Ya lo verás No me verás sin intentar seguir un sueño No me verás nunca caer Si me levanto otra vez Me escucharás cada vez Tendrás la radio No me verás sin esta lira Que ya es parte de mi piel No me verás Agarra su pareja No me verás Me escucharás No me verás Que ya es parte de mi piel No me verás No me verás Ya lo verás Ya lo verás Contigo ya En los brabantes Ya llegaré, ya llegaré Eso es Parú y Panamá Ya lo verás Ya lo verás Y aquí en América No me verás Ella es mi friend Anas No me verás Ya lo verás No me verás De ahoy No me verás No me verás Si tú te metes Gracias por ver el video